me disculpa parece que esto no cabía por el ascensor, no cabía por ningún lado, tuvimos que dar una vuelta por allá atrás, hijo te amo, mira lo que hicimos por amor, gracias a la señora Begoña y a Virginia y a toda esa gente por allá de España para salir del touristo, la ciudad de México. También lo haría que Sir We easter por aquí,banej. Todo mi года se ha pegado en בר Eworth o no mócili. Talvez gloria he descubriendo mucho más escena de brindas. Toda la genteIA de schoolingos. Primero que nada, en un momento como este no se tienen palabras de agradecimiento con la vida, con Dios y con todos, con la familia de Embera y la familia Iberia y todas las personas que están detrás, como mi familia, mis padres, todas las personas que están detrás, amigos, compañeros, que la orquesta maravillosa que me acompaña y siempre me respalda y sin duda alguna que no hay como dar palabras de agradecimiento. No hay manera de agradecer algo como esto que ha pasado hoy y es como un milagro, de verdad que estoy muy agradecido con todos, con todos y gracias a Dios por estos regalos maravillosos que tienen la vida. Gracias a los reyes. Adelante maestro. Amén. Amén.